Nosotros llegamos a Fran, yo soy de la ciudad de Santa Fe, un domilde técnico en gestión educativa para llevar adelante, para institucionalizar una decisión, porque esto lo entiendo como tal, siempre que uno nos convoca, fundamentalmente es una decisión de la presidencia comunal en su momento, de dar calificación, altura, un sistema educativo, en este caso en una dirección de cultura y deporte. En tal sentido, trabajamos todas estas terminalidades referidas fundamentalmente partiendo de la educación. Así que, sí, como muy bien dijiste, fue un sistema récord en 2019, 1.241 propuestas, perdón, concurrentes, en 41 propuestas educativas, un sistema que aparte de sumar adherentes año tras año, ha ido generando también trabajo. Tenemos 39 docentes en un sistema muy ordenado, referido en cuatro perfiles muy concretos, en oficios, en música, en actividades estéticas y plásticas, y en comunicación y lenguaje. Así que, muy entusiasmados, y bueno, un año que en el primer semestre nos viene dejando una matrícula que se viene sosteniendo muy bien, y comenzando un segundo semestre con actividades y propuestas educativas de calificación profesional, y que creo que vamos a terminar en el 30 de noviembre con algo que nos va a costar, creo, demasiado el año que viene poder sostener, pero fundamentalmente porque hemos levantado la vara muchísimo y que las expectativas hasta el momento nos viene superando. Porque recordemos que, bueno, cuando surge esta idea, por ahí no se esperaba que la gente lo acepte de esta forma, que quiera ir y que se sumen cada vez más personas, ¿no es cierto? Porque es como que, en cierto modo, es como que se encuentran desbordados por la cantidad de gente que quiere participar de lo que es la Escuela de Artes y Oficios. Bueno, mirá, cuando a mí me tocó llegar al sistema, eran cuatro propuestas educativas y alrededor de 120 personas. A lo largo del tiempo se ha ido constituyendo un sistema mucho más organizado, hemos generado un plan de adecuación y unificación laboral y de unificación estética para generar estos perfiles. Comenzamos con 400 el primer año, yo pedí un año de balance y de adecuación, pero llegamos de 120 personas, nos fuimos a 450 personas. El primer año de institucionalización de la Escuela Comunal nos fuimos a 750 personas, después fuimos a 900 y monedas, en este momento no lo recuerdo muy bien. El año pasado, 1111, y este año, bueno, estamos en este récord de números y de propuestas educativas, lo que nos permitió también ir generando propuestas que son muy sólidas y que año tras año ya trascienden el sistema y que tienen a su público y que tenemos docentes muy comprometidos, lo que le ha dado mucha estabilidad y mucha forma, y otras propuestas que son itinerantes, como también propuestas que han venido de la mano de actualización profesional a nivel universitario, como lo que tenemos en gestión de pymes. Así que, para ser sincero, no sé si nos sentimos desbordados, pero estamos muy gratamente felices, sorprendidos por lo que ha venido ocurriendo, pero también hemos entendido que la localidad y el territorio lo requieren. Cuando hablamos con otros presidentes comunales y hablamos con otros directores de educación o de cultura, en el interior todavía está esa cuestión, del área de cultura maneja la educación. Y nosotros lo pensamos distinto, nosotros pensamos en trabajar la educación referida a la cultura y referida a las actividades recreativas y deportivas. Nosotros tenemos el 50% de la matrícula de las 1.241 personas que son de otras localidades. Esto significa entonces que hay algunos agentes locales en el interior que todavía tienen que hacer ese paso de comprometer y entender que el rol de lo comunal es necesario en la formación de sus propios ciudadanos. Así que, por el momento, nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo que se ha hecho, pero también reconocemos que el 50% de la matrícula viene de San Geronimo Norte, viene de San Carlos, viene de San Agustín, viene de Esperanza, viene de Santo Tomé. Y eso nos pone también en un grado de tensión muy importante para seguir sosteniendo, para seguir mejorando y también para entender que, bueno, en algún punto algo bien creo que hemos hecho. Así que, bueno, hay que ir por más. Recordemos también que la Escuela de Arte y Oficios por ahí brinda la posibilidad de que muchas personas se instruyan allí y que puedan tener una rápida salida laboral, lo cual hace también el crecimiento de la economía local, personas que se puedan desenvolver allí dentro de la localidad de Frank. Absolutamente. Nosotros pensamos en un sistema educativo de economía circular. Tenemos una excelente relación con actores económicos locales, con empresas, con pymes. Por eso es que prácticamente todos los fines de año permitimos generar también una grilla, una calificación de cada uno de los mejores promedios en los oficios fundamentalmente, a fin de suministrar la información a las empresas locales. Entendemos que no todos nacen con esa vocación de generar su propio negocio, pero otros sí. En tal sentido, también hemos trabajado con la Universidad de Belgrano, creemos que es la universidad de negocio más importante del país. Desde Buenos Aires hemos hecho las gestiones necesarias, hemos estado en las instalaciones, han venido los profesionales, y hemos generado también lo que fue la diplomatura en gestión de pymes. Pero bueno, creo que hay mucho más por seguir trabajando. Como lo dije en el inicio de la nota, entendemos que hemos accedido y hemos llegado a un nivel muy alto, que no ha sorprendido, tenemos que decirlo también, gracias a la gente que sigue confiando en el sistema. Pero tenemos de cara al 2020, se entiende que la Comisión Comunal va a poner toda su energía para seguir calificando, y esta Escuela Comunal de Artes y Oficios en Fran pasaría a ser una escuela metropolitana. Exactamente. Bueno, en principio la agenda cultural de Fran es amplia, y de acá a fin de año tiene muchísimas actividades. Podríamos nombrar una de ellas, el próximo 18 de agosto van a estar realizando el Fran Corre. Exactamente. Bueno, el Fran Corre también es un poco el alineamiento de gestión que nosotros llevamos adelante. Trabajamos mucho con las instituciones educativas, mucho con los actores culturales y deportivos de la localidad, y la comuna siempre intenta generar actividades para fortalecer este tipo de manifestaciones. Vamos a compartir junto a un Fran Corre que va a comenzar a las 10 de la mañana, y se va a extender, entendemos, hasta las 14 horas, pero el punto de elección va a ser a las 13, con el comienzo del Día del Niño, con actividades para toda la familia, con espectáculos, con un polideportivo de 420 metros, que nos va a permitir también aglutinar a delegaciones, que va a venir toda del área metropolitana, y también de diferentes lugares que suelen compartir este tipo de actividades regionales. Y bueno, tengo que ser muy franco también, nosotros trabajamos mucho el criterio de industrias culturales en la escuela comunal, así que muchas de las actividades que se van a disfrutar van a provenir también de disciplinas que están dentro de la escuela comunal, en el ámbito de recreación, de deporte, a nivel musical, así que todo tiene que ver con todo, y bueno, esperemos tener también el acompañamiento reitero de la región para una actividad tan simple, genuina e interesante que va a tener como sede Franca. ¿Cuántos corredores aproximadamente participan o han participado el año pasado, y cuántos esperan que por ahí participen en esta oportunidad? Bueno, el año pasado, para ser concretos, tuvieron 180 y moneda. Este año y más, porque se movió la agenda teniendo a las elecciones del próximo 11, porque estaba programada en primera medida el 11 de agosto, y al liberarse también la agenda de los corredores, entendemos que posiblemente superemos los 200 corredores. O sea que también va en crecimiento lo que es esta actividad. Y sí, a medida que vamos trabajando y fortaleciendo, siempre vamos haciendo autoevaluaciones e intentando mejorar, así que entendemos que también se va al boca a boca, se va corriendo, y esto nos va permitiendo seguir creciendo, así que estamos muy contentos. Bueno, también decir que hace 15 días tuvimos una feria regional de artesanos y microemprendedores, que venía también con el mismo espíritu, trabajando con el grupo de artesanos de la localidad. Fue nuestra primera actividad que hicimos con este color, y cerca de 1.500 personas, 135 artesanos y microemprendedores, locales y regionales. Así que la impronta que llevamos adelante es esta, siempre con la misma metodología.